Con sombreros de cogollo Cantando a los gallos que anuncian la barriera Le jorre linda un caballo Se escucha un toro pita Se acerca una nascaruel Se lo llega hasta el día Con solito y el locuro Le comienza a maldiciar En árbol del mandador Y cuando le va a tirar La culega prisionera No alcanza con la picar Con solito cae al suelo Herido de gravedad Con solito cae al suelo Herido de gravedad Ya las estrellas del cielo No las mira parpadear Los cocuyos en lo oscuro Le empiezan a salpicar Con solito va sintiendo Que la vida se le va Y muere en tu cuerpo seco En aquella soledad Donde murió más solito Tienen una cuclavada Y dicen que su alma en pena Sale bien de madrugar Y dicen que su alma en pena Sale bien de madrugar Y lo escuchan cuando gritan Y ven la mata en luchar Y oyen la trucha maldita De que ella aburre en calma Ya las estrellas del cielo No las mira parpadear Los cocuyos en lo oscuro Los cocuyos en lo oscuro Le empiezan a salpicar Con solito va sintiendo Que la vida se le va Y muere en tu cuerpo seco En aquella soledad Donde murió más solito Tiene un viejo clavar Y dicen que su alma en pena Sale bien de madrugar Y dicen que su alma en pena Sale bien de madrugar Y lo escuchan cuando gritan Y ven la mata en luchar Y oyen la trucha maldita De que ella aburre en calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!